Textos Políticos y Sociales 1 Unidad 1 Platón Módulo 1 La República de Platón ha sido motivo de controversias. Se trata de la descripción de un Estado ideal que sirve de modelo para todos los tiempos y todos los lugares, presentando verdades esenciales. Primero, lo que el hombre puede ser. Y segundo, lo que el hombre debe ser. El libro 1 trata sobre la justicia y en el libro 2 se describe la política, o sea, el origen y organización de un Estado. Otros temas son la educación y el papel de la mujer en la sociedad. Para Platón se tiene una mejor oportunidad de saber cómo es un hombre justo si se ve primero y se analiza lo que es el Estado justo. Por otro lado, Sócrates dice, La justicia se encuentra en un hombre y en una sociedad, y por ser la sociedad más grande que el hombre, la justicia se halla completamente y es más clara. Después, será comparada con la justicia que cada hombre tenga. Así, la justicia es incuestionablemente un problema político. La República de Platón tiene estructura de diálogo. Sócrates es usualmente su interlocutor principal en lo que se conoce como los diálogos de Platón. Platón escenifica sus diálogos en formas diversas. Usa lo dramático, lo simple. Usa cuadros complicados. En la República, usa el recurso de un narrador de la conversación. En este caso, Sócrates. En ocasiones, el método de Platón llega a ser muy complicado, pues pone varios intermediarios entre el lector y los personajes del diálogo, como ocurre en la primera página de Parménides. Parece que Platón quisiera tener la menor responsabilidad como autor del diálogo, como para sugerir que el diálogo puede ser alterado. En la República, la responsabilidad de Platón disminuye, pues el narrador es Sócrates. La escena es de Platón, pero la teoría es socrática. Esta obra está bien articulada, con partes difícilmente sueltas. La secuencia de los temas tratados en la República son Desarrollo genético del Estado Origen de la guerra Educación de los guerreros Los guardianes La naturaleza de la justicia y de la injusticia La vida familiar de los guardianes Preceptos para los guardianes en la guerra La posibilidad del Estado ideal La naturaleza del filósofo La naturaleza del filósofo La naturaleza del filósofo Gracias.